A partir de este instante, estarán bajo el dominio y el control total de... Live Music La maquinaria diferente A cargo de... DJ José El más creativo La maquinaria diferente Javier Mota, el máximo creador de Live Music Dime que tú quieres, solo ti pa' dame la luz Y si siento un aguacero, no le pare el queso de a tu No me hagas paqueticos de galletas saladitas Que hay veces que estoy tan genio que la D me solicita Hoy tengo una cita con roquera y bailadita Y si tú no vas a matar, no ves monita Pulo al aire, te está al aire, todo al aire Yo no sé lo que le pasa Ando con más de diez mujeres Y mi componente hoy lírico en la casa Pulo al aire, te está al aire, todo al aire Yo no sé lo que le pasa Ando con más de diez mujeres Y mi componente hoy lírico en la casa Esto es una vaina movie Pa' que la mami me avance chapa A mí me gustan las y Pero que sean de raza Esto es una vaina movie Pa' que la mami me avance chapa A mí me gustan las y Pero que sean de raza Mógalo La music La maquinaria diferente Mógalo 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 Diseñador gráfico Mógalo Adrián H.B. Mógalo Si tú no bebes dime para que tú vienes Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente José Lila bebe la jodela, que el gozame que yo solo se, tráime una wiki, tráime una bosca, que iba a ser una noche super loca, prende la buca pa' que suba el nota, mueve ese culo de lejos se brota, me encanta la toma y su night que es grandota, tú hables de mi, a mi no me importa, pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro, da tu choque se hizo pa' eso, pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro y pa' adentro, da tu choque se hizo beso, DJ José, el más creativo. Nadie, nadie, nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, caliente, nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo, caliente. Yo sí que soy Ricky, tú lo tienes chiqui, tu mujer me da lo DONDEXACAS, PICO, elesp Steven deal Yo me pongo chucky cuando yo le doy nicky nicky. La cartera, la respeta, el dinero como quiera. Yo me gozo mi vida entera. Cuando te muero es que tú te llevo a. Caliente. Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo. Nadie. Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo. Caliente. Nadie goza como yo, nadie, nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Nadie, nadie goza como yo. Caliente. Javier Mota, el máximo de. Creador de Live Music La maquinaria diferente Tu... Bájala Que tú a mí no me vas a controlar Bájala Que tú a mí no me vas a controlar Tu... Lo... Bájala Que tú a mí no me vas a controlar Bájala Que tú a mí no me va a controlar Supero el hipoteco es lo tuyo Que tú late pasando mal esos problemas tuyos Tu pensabas que lo mío era tuyo Y tú saliendo de noche como cucuyo, eh Tanto bombo que te daba y nadie te compra todo lo que te compraba Ahora me sobran pilas de nalgas, si tú estás mal ya ponte un tema de un lugar Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si eso te detiene, abúscate a otro, debo decir lo que te conviene Esa lo que era, tumba la 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 tumb Vamos pa'l party mode, un día con mi flow, domingo de Colombia, se baila con sazón, casi quiero subirla, pues me traje tu blunt, la mole y la pastilla, que esto es parte del flow. Se pago como Yailin, se pone perversa cuando ella bebe, y además yo le doy la leche, se llueve, me la robo los domingos, pero yo le entrego el jueves, si no va a sigar, pues entonces ruede, lo contrario, que ruede, que con esto se nace, ellos querían blanco, pero yo le vendí hace, escribo con nitro, pa' que yo no me mase, de cómo se rompe la pista, aquí le damos clases. Yailin, 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 yailin. Yailin, 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 yailin. Yailin, 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 yailin. Aquí los que están lloviendo, tú quieres saber qué estamos haciendo DJ José, el más creativo Las plantas del barrio, el control del calentón Diseñador gráfico, Adrián H.D. ¿Qué es lo que dice ahí? A favor Alfa, mira como lo vuelvo pitrafa Quieren detonarme pero no le sirve su falacia Y esa cota rata afroja porque su cuarto no agarra Porque lo borro del mapa cuando le monto un alto rojo Concéisme en YouTube y en mi país te dedica a puja Hasta si la noche maria yo sueno mejor que tú Que tú eres calle de que no me convence tu actitud A doscientos le pasé y le distrepa en luz El menor de las setenta que se montó en un Mercedes Yo soy el que tiene el grajo, mira como él te va a ir Ustedes quieren pirar mucho pero no tienen un chile Y para Nueva York me voy porque yo tengo mis papeles Tú no eres un toro tontón, tú eres un tonto De chaleo de imperio como quiera te la rompo Lo tengo en pará con los versos que yo monto Mario tú no creces por más que te coma el hongo Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo ¿Quiere saber qué estamos haciendo? Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo Aquí los cuentos están lloviendo ¿Quiere saber qué estamos haciendo? ¡Eh! 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 ¡Aaah! Y dale molly, molly, ella quiere molly, quiere que le demos un cruce por el bloc y por la flora. Y dale molly, molly, muele esa perrita, quiere molly, tírale la cara que está bonita. Dale molly, molly, dice que eso le cita, tigre a la maserita fue con el motorito. Y dale molly, molly, muele esa perrita, quiere molly, tírale la cara que está bonita. Dale molly, molly, dice que eso le cita, tigre a la maserita. No le hable de punta cana, háblale del bajo mundo, pile molly, marihuana, darte teo y pa los puntos. Cabreo hasta mañana con tigre de delincuentes que andan en la calle, no vuelto acostando gente. Nunca los presidentes a los que me ponga trucho, tú dices que suena y a Miami no te escucho. Te guarda cartucho cuando me ponga bruto, yo gastando y gastando y ustedes se rucho. Ya vendí el cheto quiso, porque los monos me tenían alto, no estaba robando y ellos querían cuarto. Todos los chimosos me aparto, una partilla en cambio de un infarto. Si te ponen cuatro voy que te lo parto, mano arriba es un asalto. Pa' los callejones, busca de una carta, después pa' el 3D, págate esos cuartos, una verde de gelato. Pardo una changa pa' que me en el plato, digo con Tony Montana que a mi hermana me la rapo. No me la quiero andar que yo la tengo desde hace rato. Tengo par de guerrillas que la pita a los maltratos, ella quiere chocar conmigo, más debo de un dato. Si no le entró por alante fue culpa de la rebate y dale molly, molly. Huele a esa perrita que eres molly, tírale la cara que está bonita, dale molly, molly. Dicen que eso le excita, di que era la masera y toca con el motorito y dale molly, molly. Huele a esa perrita que eres molly, tírale la cara que está bonita, dale molly, molly. Dicen que eso le excita, di que era la masera. Si no cojo pa'l callejón donde primero se prenda. Si no cojo pa'l callejón donde primero se prenda. Si no cojo pa'l callejón donde primero se prenda. Yo me despego a que ese primo mío no se equivoque. Vengo a la vista de un lío, tú tienes que estar fundido. Yo soy un delincuente, pregúntale a la greña. Desde ese pequeño soy mal que el cuero quiero ronco. Se le mete en la punta a la calle yo la vivo, opinas sea tu gente tan artilla. Yo le pedí y todo a juntamente en la to get y ya no se pregunta, ooh, y el miedo que le tienen a la greña. Y ando en rutas, quiero fe en la cuarenta. Ando en rutas, quiero fe en la cuarenta. Si no cojo pa'l callejón donde primero se prenda. Ono en rutas, quiero fe en la cuarenta. Ando en rutas, quiero fe en la cuarenta. Si no cojo pa'l callejón donde primero se prenda. Te llamo JPP No quiero ver la vieja llenando al penal Los que me abobian por un arma ilegal No quiero hace tiempo, se lo que me tengo que enfocar Y me arrepiento porque en ocasiones la tuve que usar pa hacer por muchas Si tu no tienes valor pa que me usar por el sueco No se sale de la music sin capucha Diseñador gráfico Adrián HD Live Music La maquinaria Diferente